¡Suscríbete al canal! En eso hemos tratado de ser muy transparentes, los expedientes de todas y cada una de las obras están aquí, están abiertos a la ciudadanía, quien quiera venir a ver cuánto nos costó cada metro cuadrado de calle, cuánto nos costó cada metro lineal de tubería para rehabilitación de agua potable, de drenaje. Aquí están los expedientes en cada obra que hacemos, desde antes hacemos una reunión con los comités de obra, les planteamos cuánto es el recurso que hay, hasta dónde va a alcanzar y en algunos de los casos todavía nos da tiempo de modificar algún proyecto con la opinión de los comités de obras. Entonces, sí estamos tratando de trabajar de la manera más transparente posible y que la ciudadanía tenga esa certeza, que en el momento que quiera pueda acercarse, con todo gusto aquí le podemos mostrar todos los expedientes. Y bueno, también en la aplicación del recurso y en la elección de la obra que se va a realizar, siempre también hemos actuado mucho con la ciudadanía, donde ellos nos dicen qué obra es la que quieren que se ejecute, inclusive en algunos casos nos dicen los tiempos, nos van marcando los tiempos y creemos que la mejor manera de brindar esa certeza a la ciudadanía es trabajando con ellos. Yo creo que es la única salida que hay en los gobiernos actuales, trabajar de cerca con la gente, trabajar de manera abierta, de manera muy frontal y eso en su momento te va a dar la credibilidad de la ciudadanía, de que sus recursos, sus impuestos están siendo bien aplicados aquí en el municipio.